escenarios que llevan a Bitcoin a cero. Bueno, cuando empezamos a ver tanto miedo o intentar ver noticias, por muy estúpidas que sean, que infringe miedo en la gente, es momento de empezar a pensar en posibles rebotes en el corto plazo. Hoy no, mañana. Mañana, quién sabe, pero en el corto plazo. Bien, dicho esto, varias noticias o varias cosas, por ejemplo, los escenarios estos tontos que nos lleven a Bitcoin a cero, yo creo que estoy de acuerdo con una de las afirmaciones que se hacen por aquí, que dice que bueno, que es para que Bitcoin sobreviva siempre, de una forma o de otra, como ha pasado hasta el día de hoy, y esta, sobre todo, si Bitcoin llega a cero, el mundo podría haberse acabado. Es bastante, bastante probable. Bien, dicho esto, en caso de una grave depresión mundial, ¿podría perder su valor? Yo creo que no, crees, es precisamente uno de los grandes errores de este, bueno, de este post, pero, pero hay algo que dice un gobierno dinámico podría robar todo el Bitcoin, pero no llegaría a cero de dólares. Efectivamente, podrían robarlo todo, podrían quedárselo todo, un solo gobierno, ya lo dudo, ya hemos visto que está bastante repartido, pero sí que es cierto que aquí tenemos una orden ejecutiva 6102 de Plan Clean, de la Norrupel, del año 33, que exigía a los ciudadanos de Estados Unidos que entregaran su oro a la Reserva Federal. ¿Lo hicieron? No. ¿Todos? No. ¿Los que tenían miedo? Sí. ¿El resto? No. ¿Lo harán con Bitcoin? Menos todavía. La gente sabe mucho más día de hoy de lo que sabía en el año 33. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, esto no iría a todos los países, algo harto difícil, con lo cual siempre habría una salida. Ya le han intentado poner esas puertas al campo y no lo han podido. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos, pues que están metiendo mucho miedo con eso de que si la Reserva Federal baja 50 puntos básicos, la gente se podría asustar y pensar que, claro, viene una recesión y por culpa de eso, a ver, relax, vamos a respirar. Primero, ¿quién está metiendo rollo o presión para que la Fed baje 50 puntos? Solamente gente que le interesa ese mercado. La Fed no va a bajar 50 puntos. La Fed va a bajar un cuarto de punto. Es lo que yo creo. ¿Vale? Va a seguir su plan y lo único que le presionan, ¿por qué hacen esto? Es muy fácil de entender. Primero, para que haya gente que tenga miedo y, bueno, pues retire sus ventas y otras las compren. Eso por un lado. Y por otro lado, y más, bueno, más lógico todavía, el presionar a la Fed para que haya más bajadas de 0.25 de aquí a final de año. Esa es la real. Esa es la realidad de esa presión que se le está metiendo. Pero, bueno, pues Powell va a su rollo, va a su lío y no deja que nadie le esté tocando la nariz ni le diga lo que tiene que hacer. O casi nadie. Nadie no. Casi nadie. Así que, bueno, él seguirá haciendo lo que tiene que hacer y de momento, pasito a pasito, lo van haciendo bien. Yo pienso que son 0.25. ¿Tú qué piensas? 0.25, 0.50, nos vamos al carajo. Bueno, en fin, el mercado, el día de hoy, como hablábamos esta mañana, la dominancia de UST bajando un poquito, ahora mismo, bueno, intentar recuperarse. Está en una zona en la que tiene una paradinha que es lógica y todavía tiene una zona en la que podría soportarse más. Hay gente que me ha dicho, oye, y con esta mecha que hemos hecho, ¿no podría intentar ir el cuerpo otra vez a esa zona? Sí, por supuesto que sí. No demos nunca nada por hecho, nada por cerrado, nada que está terminado, no, ni de coña. Entonces, bueno, sí que es cierto, que es totalmente correcto, que podríamos ir con el cuerpo de la vela a cerrar en esa zona para luego intentar ir a la alza o intentar volver a atacar la zona superior. Esto no ha terminado, todavía queda un poquito de pelea, así que estaros muy atentos porque en cualquier momento se nos da la vuelta a... Y luego vienen las seis madres mías. Bien, en cuanto a Bitcoin, de momento, en el gráfico diario, bueno, si vamos a cuatro horas, pues no se ha portado mal, ha estado haciendo, después de este impulso, bueno, una zona de parada, un pequeño impulso con el apoyo en la línea de tendencia y volvemos otra vez a la alza. Me voy abajo, me voy arriba, está intentando, pues por encima de la línea verde, por encima de los 56,600, consolidar todo ese movimiento, lo que hablábamos el otro día. Así que de momento hay que dejarle tiempo, hay que dejarle que consolide y que siga haciendo lo suyo para que intente atacar la zona de 58,000 ya con un poquito más de firmeza. Estamos en 58,000, pero digo con firmeza porque tenemos que llegar a este pivote que tenemos aquí, en la zona de 60,000 y este pivote que tenemos aquí, en la zona de 59,7. Entonces, es una zona interesante. ¿Por qué? Porque puede ser divertido un retroceso, un nuevo retroceso, ¿vale? A la parte inferior. Bastante divertido. Que se vaya a producir, pues eso yo no lo sabe nadie, yo menos todavía, pero que podría estar interesante. De momento, el RSI cumpliendo muy bien por encima del 50% en 4 horas, muy bien por encima del 50% en una hora, en todo el recorrido también. Así que bueno, en ese aspecto, bien. Ahora, ¿qué nos queda diario? Diario está al borde del 50% RSI, al borde de una zona de construcción, que es importante que lo sobrepase para que la acción del precio pueda seguir el camino ascendente. Pero, vuelvo a repetir, sin perder la vertiente de ascendente, que sigue ahí. No vayamos a dar ya el oso por cazado, la piel puesta y pelada y todo muy bonito. No, 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 no. Todavía tenemos una zona de confluencia súper importante que ahí está, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver el total market. ¿Qué ha pasado? Pues que intenta ese pivote y no ha podido en el día de hoy. Está al lado, sí, vamos a ver cómo cierra, súper importante el cierre, que se quede al borde para ver si mañana puede atacarlo ya desde una zona un poquito más favorable. Así que bueno, porque ten en cuenta que en el día de ayer hubo un beneíto y fue un día, digamos, de recuperación. Ahora es un día de acercamiento a la resistencia, pues a ver si mañana es capaz de romperla. Si no es capaz de romperla, ya sabemos, cuando no podemos ir a un máximo, no podemos romper una resistencia, nos vamos al soporte. Y esto es así, ¿eh? Tanto para Bitcoin como para el total market. Por la parte de la dominancia, en el día de hoy igual estaba rompiendo, ¿vale? Por encima ya, ya cerró por encima de la línea de tendencia, si está bien dibujada, que bueno, siendo viniendo de mí, yo dudo que esté bien dibujada, pero bueno, no importa, más o menos está, porque lleva bastante tiempo ahí puesta. Y está confirmando por encima. Si mañana tenemos otra vela verde, muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Esperemos que suba más esa dominancia. Cuanto más suba antes del bullrun, mejor. Bien, y el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Pues que cae, cae. Eso puede favorecer bastante Bitcoin, todos los pares contra el dólar, ¿vale? Decíamos que podían hacer un doble de techo en esta zona y seguir cayendo, al menos hasta la zona de 100 y medio, que ya teníamos prevista que podía caer, porque eran mínimos anteriores. Bastante claros. ¿Veis este cierre que hay aquí? Así que bueno, a partir de ahí, vamos a ver cómo se comporta y ya los 99 y medio empiezan a otearse. ¡Otearse! Las altcoins. ¿Qué ha pasado con las altcoins? Pues no se han portado mal. A veces que en el día de hoy ha estado bastante bien. TKO, FIAR, CELL y TIR, que está ya en un 5 y medio. Y ya por debajo, Aave, Superkey, GMT, Lineware, Noodle, People y Atlas en un 2,91. Es decir, pocas pérdidas. Y en la parte de los beneficios no es que sean brutalmente especiales, pero, pero, 51,04% LibriKage, Shares un 13%, Velo un 11,80, BIM un 11,27, Neblu un 10,5, LPT un 10, SWI, HTR y EDU 7%, NIAR 6,88, muy bien, Zano también un 6,75, los cortos de Bitcoin que suben un pelín, es solamente un pelín, ni siquiera por encima de la línea de ese canal descendente. SEI, KLV y RIO subiendo un 6%, por encima ya de esa línea verde, zona importantísima, para acercarse a la línea de tendencia que tiene que romper. Acero, Step, Zero Step, ISLK en un 5%, y ya por debajo del 5% tenemos más, Bell, XRP, Ripple, 4,94. Ha intentado romper nuevamente esa línea de tendencia, ese triangulillo en el que está ahí, que es algo, que entro, que es algo que entro. Pues bueno, pues ahí está intentando, peleando, eso es bueno. Que haya pelea es bueno. Harmony también un 4,53, GLM, Trias también un 4,40, STX un 4,32, también intentando ir a esa zona importante para romper esas tendencias. SUSI, Ordi también tenemos por aquí, Tom, un 4,17, y lo que te rondaré, Morena, sigue ahí recuperándose muy, muy, muy bien. ANKR también un 4%, Voxel, Compound, Polis, casi en la zona de 0,16, ya está tocando la esta mañana, pero bueno, de momento está ahí, que sigo o no sigo, que hago, vale, Caba también un 4,61, FED un 3,55, y bueno, ya poca chicha y poca limonada, pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. Ahí, a ver si van siguiendo y siguen a bingo. Bien, vamos a terminar con Bitcoin, pero primero vamos a ver un poquito qué ha pasado con los ETFs, les queda todavía un reto para cerrar, pero bueno, de momento diapositivo, vamos a ver cómo son los números, mañana podremos ver los números dentro de nuestra querida tabla del ETF, y bueno, vamos a terminar con Bitcoin en una hora, en el corto espacio de tiempo, de momento, bueno, pues ha hecho dos velas muy positivas, abrazando toda esta zona, ahora una de retroceso de amago, ay, 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 y parece que se quiere recuperar, pero bueno, le queda un minuto de cierre de esa vela, a ver, la siguiente yo creo que va a ser verdecilla, y en cuatro horas, fijaros que está intentando, pues es toda esta zona en la que está luchando, con este máximo relativo anterior, está intentando luchar por cerrar por encima, para ya intentar ir a atacar la zona de 59, o sea que bueno, ahí está, si quieres ver cierto que tenemos algunos de los indicadores un poquito desgastados, pero eso no implica, no implica que tengamos que caer ya, mientras de momento el mercado está siendo relativamente favorable, no es maravilloso el volumen, pero es un poquito mejor, en diario si nos fijamos, ya mañana lo veremos más con el, con el, dice de Bitcoin, pero de momento podemos observar, vamos a quitar dibujos, no todos los dibujos, quiero quitar los dibujos, vale, podemos observar que bueno, de habernos ido muy abajo, fijaros como, caímos mucho en volumen, y de repente ha empezado a subir muy poquito, poquito en diario, y bueno, pues la semana no ha estado mal, no ha estado nada mal, así que poco más que añadir, chicos, chicas, simplemente deciros lo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez cuando la podéis recuperar, y recuperar la medida que el mercado suba un poquito, recuperar algo de liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!